Gabriel Rolón es un psicoanalista que supo trasladar sus historias de diván a la tinta y el papel. Traspasó el consultorio para atender las inquietudes de la sociedad que hoy en día se reflejan en los medios. Nació el 1 de noviembre de 1961 en una casa humilde de La Ferrere, provincia de Buenos Aires. Desde muy chico mantuvo una cercana relación con el drama y la muerte en su entorno familiar. Tuve como una cercanía con el dolor que a mí siempre me resultó casi irresistible la tentación de ver a alguien que está mal y no preguntarle qué le está pasando. El arte siempre estuvo muy presente en él. Daba clases de música y al mismo tiempo cursaba el profesorado de matemática. Fue a los 27 años que encontró su vocación, la psicología. Y yo dije, a mí me gusta escuchar a los chicos, no enseñarles. Lo mío es escucharlos. En su esencia, lo artístico siempre fue fundamental, sobre todo la música. Los caminos de la vida los llevaron a trabajar en los medios. Formó parte del proyecto musical del cantautor Alejandro Dolina y con el tiempo sellaron una amistad. Trabajaron juntos durante 14 años en el programa radial La Venganza Será Terrible. Además, Rolón contó con su propio programa televisivo Terapia Única Sesión y participó del ciclo Resumen de los Medios. En el 2007 abandonó el proyecto radial y publicó su primer libro, Historias de Diván. Un éxito basado en 8 historias reales, llevado al teatro y también convertido en una miniserie emitida por Telefe en 2013. Luego del libro que lo llevó al éxito de las superventas, editó el bestseller Palabras Cruzadas. Se publicó en 2009 y ya llega a más de 100.000 ejemplares vendidos. Años más tarde, decidió ir por más y realizó su primera novela de ficción, Los Padecientes. Fue así que se consagró como escritor. ¡Gracias! ¡Gracias!